Espacio Sonar Espacio Sonar Que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar Que yo me voy a bailar, para mi tierra querida Que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar Que yo me voy a bailar, para mi tierra querida ¡Ay! ¡Ana arañana! Espacio Sonar Quiero estar en Colombia Por todo el occidente y su tierra especial Bajo su solar ambiente A los hombres diré Lo quiero conocer cuando en ellos estén Tomar un buen café Que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar Que yo me voy a bailar, para mi tierra querida ¡Ay! Que yo me voy a gozar, ¡ay! Que yo me voy a bailar Que yo me voy a bailar, para mi tierra querida ¡Mira cómo vas, oh! ¡Ahí no más! ¡Espacio Sonar! ¡Espacio Sonar! ¡Espacio Sonar! Mi delirio es comer Del oriente pescado Y su ron es beber Aunque no era rascado Quiero irme a Acapulco ¡Espacio Sonar! Con la idea de comprar Un gallo de pelea Que se sepa bajar Que yo me voy a gozar Que yo me voy a bailar Que yo me voy a bailar Para mi tierra querida Que yo me voy a gozar Que yo me voy a bailar Que yo me voy a bailar Para mi tierra querida ¡Ay! ¡Ana la llana!